Estas niñas bellas y este señor tan guapo van a estar en Hola El Salvador desde las 8 de la mañana Y muchas gracias También lo pueden ver a través del internet me dijiste Claro, mañana Ya saben En todos los países del mundo a través de www.canal12.com.sv Y a través de Centroamérica TV por DirecTV también lo pueden ver De igual manera están ahorita en Pop 12 y mañana en Hola El Salvador Entonces quiere decir que yo le puedo decir a mi familia que estén pendientes Claro, a toda mi familia que estén pendientes que mañana lo van a ver por aquí Exactamente, algo para que nos despidamos ya, gracias por venir Bueno, yo quiero darle las gracias a todo Salvador por el apoyo que nos ha brindado Y recuerden, ya está el CD, La Factoría, Nuevas Metas con el tema Perdóname Así, gracias a mi gente de Pop 12 por la invitación, la verdad que No, gracias a ustedes Cuidado con mandarle saludos a las niñas, usted ahora es mi novio, Eddie Lover Bueno, sí, sí, bueno, voy a pedirte permiso a esto Y cuando ya tenga beso, quiero mandarle un beso a todas las chicas que se encuentran ahora mismo en Sintonía de Pop 12 aquí en Salvador No, a ver usted Joyty Bueno, lo único que puedo decirle es gracias a El Salvador Y a todos los medios como este realmente nos dan la oportunidad de llegar a todas las casas de todos los salvadoreños Y pronto vendremos con conciertos Ok Saludos Nos invitan Ay, sí, claro Bueno, te llevo para Panamá Vamos a estar allá afuera queriendo entrar y nada que no tenga acceso Te llevo para Panamá, que te aguantala, mueres panameña Con gusto Ok Le hago limpieza, lo que quieran Gracias por venir Gracias a todos Gracias a ti 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 Gracias a ti